Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Estamos en Jaule Ophthalmología con el Dr. Matías Otero. Doctor, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y lo vamos a consultar sobre ojo seco. Esos síntomas de comezón, de picazón constante, o que hay algo en el ojo, arenilla. ¿Por qué se produce esto? La patología de ojo seco está muy en boga hoy en día. Es una patología muy frecuente. Antes era solamente del adulto mayor. Y con el tema del advenimiento de las pantallas, bueno, pandemia o pospandemia, con el tema de la virtualidad, se ha visto, y es muy frecuente en el consultorio, la consulta del paciente que refiere molestias, arenilla, ardor, picazón, puntadas en el ojo. Hay gente que lo naturaliza y no es así. Hay que consultarlo porque eso se puede solucionar y la calidad de vida del paciente mejora sustancialmente. Doctor, ¿y qué pasa si la persona no le hace caso, lo naturaliza y no consulta? ¿Qué puede ocurrir? El paciente lo soporta lo que más puede hasta que consulta. Cuando consulta no hay que dejarse estar para evitar úlceras corneales o problemas, queratitis o cosas que llevan a patologías más complicadas, que eran solucionables en un principio con tratamientos más simples. Entonces, ¿ante qué síntomas hay que estar atentos? En el caso de los usuarios de lente de contacto, por ejemplo, lo cual no se recomienda el uso de lente de contacto prolongadamente con pantallas, es ante la sensación de, o en realidad el síntoma de ojo rojo, fotofobia, que es molestia a la luz, y sensación de arenilla o puntadas. Visión borrosa también es muy importante tener en cuenta. Y algunas veces secreciones o cuando vemos lagañas que ya nos llaman la atención, que no son normales, ahí hay que consultar con el especialista. Y en el caso de los pacientes que usan algún tipo de antiojo con el antirreflex, la sensación que predomina es la sensación de arena o comezón. Le da gana al paciente de frotarse los ojos, lo cual no hay que hacerlo porque es muy contraproducente. En ese caso el paciente consulta, nosotros tenemos con varios aparatos y varios estudios. Primero hay que estudiar la cantidad de lágrimas, la calidad de la lágrima, y ver qué tratamiento es adecuado para cada uno porque todos los ojos secos son distintos. Hay que ver la etiología del ojo seco. Y en ese caso se trata al paciente con la medicación adecuada. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento de ojo seco? Bueno, el tratamiento es un abanico muy amplio, en el cual la mayoría de las veces es con colirios. Hay que ver si el paciente primero, por ejemplo, tiene una etiología alérgica. Hay que darle un antialérgico con un lubricante. Casi siempre el lubricante va acompañándolo. En el caso de que sea alguna patología autoinmune, que el paciente tenga, por ejemplo, lupus, que tenga alguna patología más grave, se hace una consulta, se trabaja interdisciplinariamente con un reumatólogo. Entonces se trata la patología de base y el ojo seco lo tratamos nosotros. Y en casos más de ojos secos, más complicados, existe un tratamiento muy novedoso, al cual hay que ver si el paciente es candidato, que se llama luz pulsada intensa, que hacen pulsos de luz en las glandulitas que secretan la capa lipídica de la lágrima. Y esto hace que necesitemos menos colirios, entonces no tenemos que medicarlo al paciente. Hacemos la luz pulsada, el paciente se siente mejor con su propia lágrima, que está bueno porque ya no estamos agregándole un medicamento al ojo. O sea que no hay que naturalizar todos estos síntomas, porque aquí en Jaule Ophthalmología está la solución. Tenemos la solución, ya es como, les repito, lo vemos, se hace en una sola consulta, hacemos todos los estudios, y uno se va con el diagnóstico de qué ojo seco tiene y qué tratamiento le tenemos que dar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Matías Otero, de Jaule Ophthalmología. Gracias a ustedes. ¿Cómo contactarse con Jaule Ophthalmología? De Anfunes, 458, en la ciudad de Río Cuarto, y si no, a través de este Centro de Atención Telefónica 0800-555-5525 y si no, en la página web de Jaule Ophthalmología. Sacas tu turno.